Tira adiós y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví y voy por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a la p*** y me despedí Yo no te busqué, no, chocamos en el trayecto